Ya se llegó el momento de inscribir a su hijo para el año escolar 2019-2020. Primer paso, llame al 687-6473. Segundo, deje que uno de nuestros especialistas le ayude a escoger la mejor opción entre más de 30 escuelas en nuestra ciudad. Tercero, prepárense para el 26 de agosto, que es el primer día de escuela. Y recuerden, no importa dónde vivan, pueden ser parte de nuestra familia. ¡Gracias!